Yo estoy en condiciones de informarles con mucha certeza de que Sinaloa viene una alianza tripartita, vamos a participar juntos a nivel federal en los siete distritos, el PAN, el PRI y el PRD, es un hecho, ya está confirmado y obviamente eso le da ya de alguna manera el marco para que en Sinaloa empecemos a hacer esfuerzos extraordinarios. Y el llamado es, pues, más allá de los intereses de grupo, de partido que todos tenemos, es natural que seamos generosos y por más legítima que sea la aspiración, antepongamos los intereses de partido, de grupo a los intereses de Sinaloa.